Muy bien y nosotros justamente la revista vino hasta la Feria Internacional San Juan Bautista justamente en el segmento de cocina vamos a conocer un poquito la gastronomía que viene siendo parte de la cultura, la tradición, las diferentes costumbres que tiene la hermosa provincia de Chota vamos a ver aquí justamente que se está realizando el riquísimo cuy al palo o cuy al asado como también el chancho al palo o chancho asado también que justamente viene eso formando parte de la rica gastronomía que tenemos el cuy plato típico que no simplemente lo podemos de repente consumir como frito con el cuy con papa o de repente el cuy también se puede consumir al palo como está acá o de repente de otra forma como ceviche que he preparado y el aguadito que es riquísimo vamos a conocer acá justamente con nuestro amigo José Rodríguez amigo coméntame cómo es que te dio esa idea para que tú puedas realmente hacer muy asado se estira mucho en el Ecuador y bueno por ahí ha habido la intención de hacer la máquina también lo hemos estamos tratando de fabricarla porque acá en el Perú no hay este tipo de máquina claro amigo coméntame qué tal Chota recibe este plato tradicional podemos llamarlo de repente está que lo consumen mucho de repente poco coméntame cómo es que realmente este Chota recibe este plato como podrá ver señorita a esta altura de la tarde solamente nos quedan ya dos cuysitos y el chancho al palo también ya está terminando han tenido el primer día un chancho al palo de cuántos kilos es el chancho aproximadamente de unos 60 kilos porque para el chancho al palo no se estira los chanchos muy grandes no tienen que ser tiernos todavía cuántos cuyes asados hasta ahorita usted ha vendido promedio de 50 50 y qué tal le ha dicho a la gente todos muy felices todos muy contentos usted sabe un sabor diferente no al estilo clásico que lo comemos no como muy frito que siempre lo hacemos así es amigos totalmente diferente ¿algo otro plato típico que ustedes cuentan acá justamente en su local? aquí estamos traiendo esto que usted ve por el espacio por la situación que se da pero nos pueden visitar en el local tenemos pachamanca, ceviches, otros platos ¿la ubicación de dónde se encuentra la playa? la playa Recreo Campestre se ubica en la calle Rosa Regalado cuadra 5 del colegio el 11 a 5 cuadras salida Cochopampa acá nomás caminando 10 minutos de la ciudad muy bien y acá estamos con nuestro amigo Martín López que está disfrutando del rico chancho al palo comenta mi amigo que tal está bien amiga muchísimas gracias por esta entrevista estamos comiendo lo mejor de lo que produce chota el chancho al palo es exquisito, delicioso invito a todos los paisanos que van acá a saborear amigo coméntame que actividad más te gusta aparte de la rica gastronomía que estamos viendo que está degustando de repente otra actividad que de acá vas a poder ir a ver, a visitar bien claro de acá vamos a ir a ver el reinado la flor de choque es lo máximo tradición de nuestro pueblo muy bien inviten mi amigo chotano, nuestro paisano que la vengan a disfrutar de diferentes actividades justamente en esta feria internacional San Juan Pampa a todos mis paisanos por favor visiten acá San Juan Pampa que es lo máximo, aquí se saborea el mejor plato el mejor chotano lo máximo